Ahora vamos a poner un poquito de orden, que nos haremos un poquito exaltar. ¿Vale? Lo primero, lo primero, vamos a ver. Lo primero, hay que tener muy claro cuáles son los objetivos. Estar aquí es lo que se ha conseguido y lo que se quiere pedir todavía. ¿Vale? En función de lo que se ha conseguido y lo que se quiere pedir todavía, hay que valorar si nos sale a cuenta o no, quedarnos aquí, pero el desgaste que eso implica. No estoy diciendo ni que sí ni que no, solo estoy diciendo que hay que tener una serie de cosas en cuenta que a lo mejor no las estamos teniendo. Pensemoslas. ¿Vale? Quedarse aquí implica una serie de consecuencias legales. No lo digo por desanimar a nadie, solo para que lo sejamos, porque esto es así. ¿Vale? Lo sabemos. ¿Vale? Después, quedarse aquí implica también que hay que organizar turnos. De permanencia aquí, de varias horas. Lo digo porque esto es Barcelona, hay mucha gente en otros municipios, si hay alguien que se quiere quedar aquí, que no estoy diciendo que no lo haga, solo digo que si hay alguien que quiere llegar hasta aquí, que sea muy consciente de eso. Que hay que organizar turnos. Eso tiene que estar perfectamente coordinado y implica un trabajo y un desgaste. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, sí que es verdad que yo personalmente creo que ahora mismo estamos ante una niñez unidad. Tenemos solo dos opciones. Una es dar por bueno lo que la comisión negociadora cree, lo que yo entiendo mayoritariamente que es bueno, ¿vale? O dos, empezar a aprovechar, que es la otra opinión que ha salido, a aprovechar el empuje, la inercia que tenemos, las tiendas de factores como después. Entonces, a ver, esto hay que valorar también, es decir, por un lado tenemos, a lo mejor, si nos vamos y aseguramos estas dos cosas que hemos conseguido, que está muy bien, se va a valorar también, creo que hay que valorar también, después que hay el trabajo que ha hecho para la consulta de negociación, ¿vale? Que está muy bien, ¿vale? Y podemos asegurar eso o podemos arriesgar, porque todo el mundo tiene que tener en cuenta que también hay un riesgo, ¿vale? O podemos arriesgar, ir a por el todo y ver qué pasa en eso. Yo no estoy diciendo que se vaya a ganar, que se vaya a perder, porque no lo sé. Pero hay que tener en cuenta que es una posibilidad, pero que implica un riesgo, que entraña un riesgo, ¿vale? Si se le quiera hacer eso, luego, además, es una cosa que yo creo que por la gente que estamos aquí, la plataforma sola, siendo el tipo de oficina que es, donde está, seguramente la plataforma sola no lo podría hacer. Entonces, tendríamos que vincularnos o llamar a otros colectivos. Tendríamos que llamar seguramente a gente del 15F, a los autos, a los apuntos políticos. Se ha quemado de ello, no lo sé. Bueno, a ver, en las campañas también se puede hacer, pero en fin, hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, yo creo que hasta ahora no se había dicho, que todo el mundo lo tiene que tener también en la cabeza, en el medio de costes, beneficios, riesgos, etcétera, ¿vale? Deberíamos plantearnos, ¿qué es lo que decía un poquito al principio? ¿Cuáles serán los objetivos que traíamos de casa para esta acción? ¿Qué es lo que pretendríamos conseguir exactamente? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles hemos conseguido y cuáles quedan por conseguir? Yo lo he entendido bien, lo que hemos conseguido es una paralización de las subastas durante los próximos 15 días y una respuesta a todos los casos en un mes o 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 en un mes. ¿Pero qué? Vale. Y que todos esos contactos a través de ese tiempo no se subastan. Vale. Entonces, ¿eso es lo que hemos conseguido hasta ahora? ¿Pero eso está firmado? ¡Un momento! Yo no me he enterado. No se ha conseguido firmar nada a este tipo de acuerdos ni una negociación. Es decir, no nos aceptemos comenzar a firmar, porque eso hasta ahora creo sinceramente a lo que no me equivoco, pero creo que no se lo iba a conseguir. Entonces, los objetivos que nos faltan, lo que no hemos podido conseguir que yo sepa es una persona que podamos identificar como responsable de llevar a cabo estos acuerdos previos a los que se han llegado. No, no se ha llegado. No, no se ha llegado. No se ha llegado. No se ha llegado. No se ha llegado. Sí, no se ha llegado. No se ha llegado. No se ha llegado. No, no se ha llegado. No, no se ha llegado. No nos está seguro. No, no se ha llegado. No se está. Porque, a ver, esto tiene una fuma de accionistas, eh, pero no se puede. Es una fuma de socialmente. No se va a pagar la mayoría. ¿Vale a la semana que viene? La chubasa que hemos parado. Que digas está en la misma. Está aquí, para empezar, y te lo digas que está en la mía, así que está en la mía. Pero con cargadas a la mía nos pasó lo mismo. En la primera acción no nos dieron todos los problemas, nos fuimos a casa, volvimos, seguimos. Yo creo que no solo por lo que nos han dado hoy, por lo que nos han dejado de dar hoy, sino un poco para nosotros, estratégicamente, que nos interesa más, aguantar hoy aquí hasta que venga la policía, porque está aquí al lado, hasta que venga y nos salga y nos salga aquí. Y bueno, nos podemos valorar, ¿no? Si me dices, ¿qué nos interesa más? Ser unos chicos pesados, que es lo que hemos sido hasta ahora, que van cada día a la entidad, que montan el pollo, y que vuelven, y que no se van, y que cada vez imaginan algo nuevo y dicen, vale, hoy hemos conseguido una cosa, pero mañana volveremos. O sea, alguien que, bueno, os estoy encerrando aquí hasta que nos lo ven todos. Que yo, obviamente, no me voy a ir a comer, claro. Y los que veremos después, o sea, yo creo que nos interesa más, tener una continuidad, y que vean que vamos a estar allí, y que hoy tenemos esto, pero mañana veremos más, que no, que vean que es un ultimátum de hoy o nada, y ya, si nos lo da, pues bueno, lo veremos. Y mañana lo veremos. Aplausos.